1, 2, 3, vamos, mueve esas piernas ahí, el buen fildeo, vamos, atrás, atrás, vamos, no te quedes, no te quedes de más, vamos, comienza, vamos, ahí, hay que mover esos pies, vamos, de nuevo, vamos, atrás, los pies para el fildeo, los pies para el fildeo, punta, talones arriba, sale, vamos, ahí, vamos, muy bien, muy bien, vamos, de nuevo, atrás, uno más, uno más, que salga bien, vamos, muévelo, ya, vamos, punta del pie, vamos, punta del pie, vamos, atrás, perfecto.